buenos días maestra cómo estás buenos días muchachos cómo están bueno espero que todos estén bien conjuntamente con sus familiares quiero decirles que siento mucho su falta muchas saudades quiero agradecer a ustedes y a su familia por estas tres semanas de colaboración ustedes se salieron muy pero muy bien y yo me siento estupendamente feliz por eso comenzamos una nueva etapa y yo tengo seguridad que será tan espectacular como la anterior vale buenos días niños en la clase de hoy vamos a rever algunos saludos del capítulo número uno de su apostila vale muchachos están juntos con sus amigos y aprender con ellos siempre es una buena idea vamos a leer conmigo estos diálogos sí hola mi nombre es carlos hola soy manuela cuántos años tienes carlos tengo ocho y tú tengo seis hola soy luana cuál es tu nombre mi nombre es mateo cuántos años tienes luana tengo seis y tú cuántos años tienes yo ya tengo siete vamos a ver qué números se mencionan ahí cierto vamos a ver acá hay algún número no y aquí hay algún número no y aquí hay algún número cuál ocho eso ocho y aquí y aquí hay algún número cuál seis seis y aquí hay algún número no y aquí hay algún número cuál siete 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 y aquí y aquí hay algún número y aquí seis 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 y aquí hay algún número no no cierto cierto muchachos vamos a ver el vídeo ¿dónde hay cinco? dígame ¿dónde? eso ¿dónde hay diez? ¿dónde? ¿en qué figurita? hay diez cuenten ¿dónde? eso ¿dónde hay cuatro? ¿dónde? eso ¿dónde hay cuatro? eso ¿dónde hay nueve? eso ¿dónde hay tres? ¿dónde? eso ¿dónde hay dos? ¿dónde? ¿Dónde hay siete? Eso. ¿Dónde hay uno? Cierto. ¿Dónde hay seis? ¿Dónde hay ocho? ¿Dónde hay ocho? Niños, atención. Vamos a contar juntos. ¿Vamos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. ¿Dónde. Tienes. ¿Cuántos años tú tienes? Sí. Sí. Muchachos, vamos juntos a responder este ejercicio Él les está preguntando ¿Cuántos años tiene Mariana? Busquen en esos números ¿Cuántos años tiene Mariana? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Eso, ocho Ocho ¿Están viendo aquí? Mariana tiene ocho años ¿Y cuántos años tiene Pedro? Dígame ¿Cuántos años tiene Pedro? Busquen ¿Dónde está Pedro? ¿Cuántos años tiene Pedro? Siete Eso Siete Siete Años ¿Y cuántos años tiene Gabriel? ¿Cuántos? Dígame ¿Cuántos años? ¿Dónde está Gabriel? Eso Gabriel tiene Diez Diez Años Años ¿Y cuántos años tiene Teresa? Dígame ¿Cuántos años tiene Teresa? ¿Un? Seis años Teresa tiene Seis Años ¿Y cuántos años tiene Maite? Busquen ¿Dónde está Maite? ¿Dónde está Maite? ¿Dónde está Maite? Acá Entonces ¿Cuántos años tiene Maite? Cuatro Tiene Cuatro años ¿Cierto? Vamos muchachos A escuchar y acompañar Quiero una educación Que me haga entender Que las personas No son distintas Por su piel Que nos ensine A todos en igualdad Seas niño o niño No hay diferencia ¿Qué más dará? En la escuela Debemos ir Pide que te lleven Es mejor para ti Saber leer Pensar Y escribir Para crecer Me van a servir Una escuela grande Que sea bonita Con profesores Y muchas cositas Laboratorio Una biblioteca Un buen gimnasio Necesito que tenga Con mis amigos Voy al colegio Aprendo Aprendo mucho Y allí me divierto Con mis amigos Con mis amigas Voy al colegio Aprendo mucho Y allí me divierto ¿Cierto? Muchachos Vamos a recordar Aquel vocabulario Que tenemos En el aula ¿Sí? Vamos juntos Silla Mesa Mural Reloj Reloj Pizarrón Pantalla 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 Globo Terráqueo Globo Terráqueo Estantería ¿Cierto? Muchachos Vamos a recordarnos ¿Cómo se llaman Esos materiales escolares? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Goma ¿Y esto? ¿Qué cosa es? Una Regla Y esto ¿Qué cosa es? Una Tijera Y esto ¿Cómo se llama esto? ¿Qué sirve para Pegar? ¿Cómo? Pegamento Y esto Lápiz ¿Y esto? ¿Cómo? Reloj Y esto ¿Y esto? Eso Mochila ¿Y esto? Libros Recuerden Libros ¿Y esto? Bolígrafo Bolígrafo Un bolígrafo ¿Y esto? ¿Qué cosa es? Cuadernos ¿Y esto? ¿Cómo? Ordenador Ordenador ¿Y esto? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Grapadora Grapadora ¿Y este? Sacapuntas Sacapuntas ¿Y este? Pizarra ¿Y este? Tiza Sería Giz Tiza Y por último Calculadora Eso Calculadora Calculadora ¿Combinado? Hoy Muchachos Para terminar La clase de hoy Vamos A Revisar Ese Último Ejercicio Que fue El de la semana Pasada Y a partir De la semana Que viene Ya nosotros Entramos Con contenido Nuevo ¿Cierto? Tranquilo Yo me imagino Que ya Todos Para la semana Que vienen Estén Todos Con su Material Entonces La primera Figurita ¿Qué cosa Era? ¿Cómo Se llamaba? ¿Cómo? Escuela Recuerden Escuela Y este ¿Qué era? ¿Qué era? El patio ¿Cierto? El patio ¿Y esto? ¿Qué era? La biblioteca La biblioteca ¿Cierto? Y esto ¿Y esto? ¿Qué era? ¿Qué era? Gimnasio Gimnasio ¿Eso? ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué era? Puede ser Cantina O Restaurante O Comedor ¿Cierto? Combinado Combinado Y por último ¿Cómo se llamaba esto? Papelera Recuerden ¿Qué colocamos En la papelera? ¿Qué colocamos En la papelera? Papeles ¿Cierto? Bueno muchachos Hasta La semana que viene Per� Te 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 Gracias.